Y bueno, vamos a conseguir este huevo de fantasma, mi nombre es Asa y estamos en un tutorial del evento Egghorn de Roblox 2020 Y bueno, para conseguir este huevo dice que tenemos que viajar a Easterland y defender, bueno, y vencer a Fluffy O para conseguir a Fluffy necesitas hablar con el Egghunter Ella Y vamos a irnos a Easterland Bueno, ahora tenemos que ir a hablar con la Egghunter Gila Necesitamos la zanahoria dorada Y soy el único elfo en millas que tiene una, si tú sigues mis instrucciones te daré esa Tres Artist Ghosts y one Chicken Ghosts Primero vamos a conseguir tres fantasmas artísticos y un fantasma de pollo Ahora vamos a buscar un Chick, el Chick debe ser este como pollo Necesitamos uno de ellos Y listo, ya que tenemos estos tres vamos a regresar con Easter Gila Como sea, recoge 10 huevos de Easter y te da una recompensa ¿Dónde los encuentras? Los fantasmas los dejan cuando tú los atrapas Ok, aquí está la recompensa Ah, qué curioso, me pide huevos y ella me paga con huevos Así que vayamos a la tienda Y supongo que compremos una, no sé si es lo que tenemos que hacer Bueno, nos sale Boom Boom o Bad Bunny Después regreso con ella Gran reto dice, ahora viene un gran reto No debe ser muy difícil para ti, en fin Tres Genome Ghosts and one Flower Pot Entonces tres gnomos y uno de maceta Y por si las dudas, por si nos falta otro Y si ya estás a la mitad del Golden Carrot Para la siguiente vamos a divertirnos un poco Si vemos por aquí Y bajamos Ahí está Fairy Ghosts dice Y un Chocolate Bunny Entonces tres hadas de la primavera Y uno de chocolate Regresamos hasta allá Bueno, vamos a hablar Te has ganado la Golden Carrot Felicidades Es la llave para el castillo Y nos habla de la recompensa Si nos vemos ahí para enfrentarnos a Fluffy ¿Qué Fluffy? Bueno, pues se encuentra de este lado Chafa Acá estás, Bonnie Equipada Creo que eres el único conejo hermoso aquí Uy, hermoso Entonces nos va a mandar ahora contra Fluffy Oh, que es un conejote Es el conejo Parece este Chunks Bueno, pues vamos a ver Vencido Fluffy Son un gran equipo Si entras con muchos Bueno, no deberías de tener problema Para conseguir el Fluffy huevo Ahí está Ya dice el patch Y nos vamos de regreso Y bueno, pues así es Como conseguimos este huevo Aquí chicos Mi nombre es Sasa En el canal de Sammy Moro No olviden darle like Y suscribirse Para más huevos de El acrón